Pues bueno señores, vamos a reaccionar y analizar el último vídeo de Regan Grimes cambió de entrenador de Dorian Hamilton a Milos Sarsev la verdad, chapó, chapó con Milos, o sea, creo que es un preparador de la hostia lleva también a Samson Gauda, a algunos top más del Olympia y profesionales y creo que es un preparador que tiene mucho conocimiento, mucha experiencia y sin duda alguna ha marcado la diferencia con Regan porque con Regan en cuanto lo contrató después del Mr. Olympia el cambio fue increíble, así que sin más dilación vamos a ver qué nos cuenta Regan Grimes y Milos Sarsev Están haciendo ahí creo que las, a ver con las de 45 creo son pero bastantes altas repeticiones vale, por lo visto va a hacer algún tipo de como de SST con super slow, he oído a ver, Milos Sarsev, por lo que yo no he visto demasiado pero lo que he visto ha sido siempre trabajos con series gigantes trabajos de bombeo, estrés metabólico en definitiva buscar la intensidad por otra vía que sea con entrenamientos densos vale, de momento elevaciones laterales normales vale, ahora coge unas pesadas a ver, yo aquí personalmente, a mí personalmente no me ha gustado la combinación que ha hecho Milos porque ha cogido primero unas elevaciones laterales y luego un press con mancuernas que requiere de mucho trabajo estabilizador y cuando ya estás fatigado después de una serie sí que tendría cabida esta super serie pero en una multipower o una máquina de press de placas o similar, que solo tengas que empujar y no sé si le están ayudando ahí pero es que claro, se ha fatigado tanto en las elevaciones laterales que fijaros lo que le está costando el press yo antes hubiese preferido que haya más rendimiento en el ejercicio de press y colocar el ejercicio de press primero y luego el de elevaciones laterales vale, vale, vale y sin descanso vuelve a coger las mancuernas nuevamente creo que ahora va a hacerlas super slow, ¿no? 3 serie en total menuda matada joder y ahora pasa a más peso o sea que, ah, vale como os decía, series gigantes es que ni va a poder le va a tener que ayudar madre mía cuarta serie con esta densidad de entreno no creo que sea muy largo ¿vale? el entrenamiento o sea, no puede serlo quinta serie sin descanso buena tortura chavales ¿vale? segundo ejercicio elevaciones unilaterales personalmente a mí me gusta usar las tobilleras porque a mí las muñecas me duelen cuando hago este ejercicio y transfieres mejor la fuerza con el hombro lo dicho mucha desida de entreno super series estrés metabólico a full tanto es así que fijaros cómo está haciendo la técnica he de decir que por ejemplo para un entrenamiento de espalda o para un entrenamiento de pierna no sería el entrenamiento que yo pondría como norma general porque por ejemplo en entrenamientos como pierna y espalda me gusta que haya un trabajo pesado entonces ¿qué es lo bueno de este sistema de entrenamiento? que mejoras tu capacidad de trabajo es decir te acostumbras a trabajar con altos volúmenes de entrenamiento mejoras esa resistencia al volumen y a recuperarte de él pero pierdes la capacidad de aplicar intensidad entonces ¿esto qué va a suceder? pues que luego cuando quieras tirar pesado no estés adaptado y te cueste mucho y para mí tirar pesado es importante en ciertos momentos entonces me gusta este entreno pero sobre todo sobre todo me gusta porque es para el hombro que es un músculo que considero que tolera muy bien y le va bien el alto volumen de entrenamiento y el estrés metabólico precisamente lo que están haciendo es que tiene que estar ya reventado porque fijaros lo que está ya en esa última repes fijaros ya como las levanta le mete un latigazo con el cuerpo mucha, mucha caña vamos a ver el siguiente ejercicio remo al mentón esto va a trabajar la cabeza frontal del hombro y los trapecios bueno y la cabeza medial también sobre todo si hacemos un agarre más amplio ¿vale? si lo haces más cerrado vas a focar también más trapecio vale aquí está haciendo una especie de six ways este creo que se lo vi a Julián el otro día por seven vale laterales hostia que caña me gusta me gusta al final aquí estás trabajando prácticamente todo el hombro menos la posterior todo el hombro aunque he de decir que para todo el trabajo que se han llevado antes es que para mí el hombro ya estaría hecho o sea ya estaré hecho solo antes solo en el principio ya se ha llevado cuatro rondas de cuatro series o sea es mucho trabajo ya sabéis como es mi mentalidad además de empuje tiro en pierna yo ahora mismo ya estaría haciendo algo trabajo de tríceps y abdominales por ejemplo madre mía que bestia que puto animal que puta mole joder y lo mejor de todo es que personas que le han conocido de forma cercana ya me han dicho que no es una persona muy dedicada para que veáis el papel de la de la genética que tiene así que espero que os haya gustado como os digo es un entreno que que yo no no lo haría todo el año porque pierdes esa capacidad de aplicar intensidad en bloques determinados de de volumen sí que lo metería pero no o sea me gusta tiene su cabida tiene todo el sentido del mundo pero vaya que yo lo estructuraría de distinta forma en distintos momentos y listo espero que os haya gustado chicos si es así ya se agradece manita arriba y nos vemos todos los martes a las 8 en Twix y nos vemos Gracias.